Tuve el gusto de conocer a alguien que te quiere Y el disgusto que te conoce bastante bien Sabe el color de ropa interior que te gusta usar Y hasta de aquel rincón donde tienes un lunar Se nota que te conoce mejor que yo Pues me habla de la intimidad que hay en tu habitación Y todos tus secretos me los he revelado Y no encuentro un remedio para esta situación Y no puedo encontrar la solución Para no sentir este cruel dolor Y no puedo hacer nada contra él Porque él es mi corazón, mi enemigo y mi servidor Que me aconseja lo que debo decirte igual estás conmigo Porque él es mi corazón, es mi amigo y es un traidor Que cuando me habla de ti me llena en celos y dolor Mi enemigo fiel es mi corazón Se nota que te conoce mejor que yo Pues me habla de la intimidad que hay en tu habitación Y todos tus secretos y todos tus secretos me los he revelado Y no encuentro en celos y no encuentro en celos y no encuentro Y no encuentro un remedio para esta situación Porque él es mi corazón, es mi amigo y es un traidor Que cuando me habla de ti me llena en celos y dolor Y el enemigo fiel es mi corazón